La cuarentena en la Universidad Nacional de Córdoba ha afectado no solamente el dictado de clases, donde sin embargo la UNC es pionera y una de las universidades del mundo que más ha avanzado en la educación virtual y en pasar a la virtualidad todo el ámbito académico. La vida institucional también se ha visto modificada por esta situación, tan es así que se pospusieron las elecciones y por supuesto también los mandatos de varios de los decanos y decanas de las distintas unidades académicas. Las reuniones del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba hace tres meses que se vienen realizando, pero de manera virtual e irregular y ahora, en las últimas horas, se ha concretado una reunión presencial con un salón muy grande en la zona de la ciudad universitaria, con la presencia, por supuesto, de poca cantidad de público y nosotros estuvimos hablando con Roberto Terzariol. El ingeniero Terzariol es el secretario general de la UNC que destacaba el regreso de las sesiones del Consejo Superior. En esta oportunidad van a estar presentes los conciliarios de toda la universidad para poder tomar decisiones sobre su gobierno. ¿Cómo será el protocolo? Bueno, se han habilitado tres ingresos diferentes, lo vamos a hacer en un auditorium que tiene capacidad para 500 personas, vamos a hacer 50, de modo tal que siempre tengamos unos dos metros de distancia entre uno y otro. En esos tres ingresos se van a controlar la temperatura, se va a sanitizar, digamos, las manos y el calzado de los que ingresen al salón y en esa medida se irán acomodando, digamos, en los lugares que ya se han distribuido respectivamente. ¿Era necesario volver a sesionar presencialmente? Siempre es mejor hacerlo presencialmente para evitar problemas de falta de conexión, de algunos conciliarios que no pudieran conectarse adecuadamente, que faltara algún problema, así que siempre es mejor que fuera presencialmente, pero eventualmente también se podría hacer en el futuro de alguna manera a distancia, remota o bien mixta. Pero la idea nuestra es seguir haciéndolo presencialmente en la medida que podamos hacer. El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, ha anunciado que los alumnos y alumnas del ámbito universitario, como los docentes, no docentes y todo el personal administrativo, van a demorar en regresar a sus actividades y serán los últimos en volver a las aulas. ¿Qué va a pasar en ámbitos de la Universidad Nacional de Córdoba? ¿Cómo se preparan para este regreso? ¿Cuáles son las consideraciones que a partir de lo dicho por el ministro nacional se tienen aquí en la UNC cordobesa? El ingeniero Terzariol también se refirió a esta cuestión, puntualizando que la virtualidad en la UNC es una realidad que vino para quedarse, pero que van a tener en cuenta también, por supuesto, todo lo que se dicte a nivel nacional. Hay que entender que eso es la lógica, digamos, en todo el mundo se ha hecho así. Los que menos riesgos impactan son los menores, por lo tanto ellos van a volver antes, las escuelas primarias, secundarias sobre todo, y en el caso de los estudiantes universitarios, por ser adultos, por ser un volumen más grande en cuanto a ocupación de aulas y demás, se ha tendido a esperar en todas partes del mundo. Por suerte nuestra universidad cuenta con un respaldo en todo lo que es el trabajo a distancia, el trabajo remoto y ha podido en todas las facultades mantener el cursado normalmente y estamos estudiando alguna implementación de exámenes, tanto pueden ser virtuales, en algunos casos eventualmente presenciales, para que ningún alumno pierda el ciclo lectivo.